¿El Zoe? ¿Dónde está? Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer un tema más y después voy a invitar a cambiar la mano para terminar. Ahí está. ¿Aca el Zoe? ¿Para subir ya? Bueno, hacemos un tema de preparación que ahí suben, ¿eh? Vamos a hacer risa calza, al ser fan. Vamos a hacer risa calza. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.